Todas las mañanas me pregunto si yo estoy en este mundo o en qué mundo estoy yo. Esta nube sobre mi cabeza no me deja ver la pieza que hace falta en mi motor. Tuve yo muy claras las ideas al partir, pero naufragando no puedo yo vivir y me llevo a descubrir. Y te digo, si has tocado fondo más debajo no darás, solo queda tiempo para ascensos nada más. Si las olas bajan y si el sol vuelve a salir, vas viviendo ahora, siempre vas y siempre irás. ¡Guitarra! 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 Cuando tú no estás es el vacío y si estás yo no me miro o solo te veo a ti. Esta incertidumbre que me pesa y me rompe la cabeza y no me deja partir. Sé que lo prohibido puede colarse también o que un día ciego me tome de rehén y sintiéndote la piel. ¡Guitarra! Y te digo, si has tocado fondo más debajo no darás. Solo queda tiempo para ascensos nada más. Si las olas bajan y si el sol vuelve a salir, vas viviendo ahora, siempre vas y siempre irás. ¡A ti! ¡Guitarra! ¡Vamos! ¡Guitarra! ¡Has escuché! Si has tocado fondo, más debajo no darás Solo queda tiempo para hacer sus nada más Las olas bajan y si el sol vuelve a salir Vas viviendo ahora Siempre vas y siempre irás A ti Gracias